Y seguimos en nuestra sección de cocina con un producto que vuelve para disfrutar del pan más rico y calentito hecho en casa. Me refiero a la máquina para hacer pan de resco, perfecta para preparar los más exquisitos panes dulces o salados, e incluso queques y mermelada. Carolita, qué bueno tener nuevamente esta máquina para hacer pan. Muéstranos cómo funciona porque la verdad que ha sido un éxito. Funciona muy fácil, es una máquina eléctrica que se enchufa y en el fondo tú tienes que solamente ir leyendo, la enciendes, le pones el programa y ya. Y esto hace el pan solo. Así, así es fácil. A ver, probemos, hagamos un pan al tiro. Mirá, hagamos un pan, pongan atención en la casa. Voy a dar la receta ya, si quieren la pueden anotar. Vamos a completar 500 de harina, pero acá yo tengo 425 y el resto de semolina. Ya, ya lo pueden utilizar como quieran, pero que se haga 500, medio kilo de harina. Le vamos a poner la semolina, que pertenece a esta receta, 75 gramos. Le vamos a poner acá una cucharada grande de levadura. Le vamos a poner también 3 cucharadas grandes de aceite vegetal, de oliva, como ustedes quieran. Vamos a dejar también acá sal, una cucharadita de sal y una cucharadita y media de azúcar. Y le voy a poner por último 375 ml de agua fría. Ahí. ¿Y eso es todo? Sería, eso es todo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora cerramos nuestra máquina de hacer pan. La vamos a encender acá, mirá. Ahí. Y vamos a elegir, ahí. Tiene el panel de control, pantalla LCD. Tú puedes también regular acá el tiempo. Si tú quieres, por ejemplo, que mañana en la mañana quieras tu pan a las 7 y media de la mañana, tú te levantas y el pan ya está listo. En este caso, vamos a utilizar el programa número 7, ya que es súper rápido. Lo que hace que tengamos en 57, 58 minutos un pan de alrededor de un kilo y hecho completamente por esta máquina. Yo tengo un pan que ya está listo. Y vamos a hacer pancito con mantequilla, que es el favorito de casi todos. Vamos a... Ahí. El aroma que hay acá es una cosa, pero impresionante. Somos los reyes del pan y no hacemos pan en la casa. Como, mire, yo voy a partirlo, Pau. Mira el humito cómo está saliendo, Pau. Tome. A ver. Su pancito, aquí está la mantequilla. Es que no puedo creerlo. Esto, esto es el desayuno perfecto. Mira cómo se va derritiendo la mantequilla. Es un pan esponjoso con un aroma espectacular. Oye, aparte que los puedes hacer dulces y salados. Podemos hacer queques, podemos hacer mermeladas, porque esta máquina también nos permite hacer mermeladas. También mermeladas. Podemos hacer lo que tú quieras, las masas de las pizzas o una masa de un kuchen. Oye, masas de todo pan, de todo en tu casa, con todos los distintos sabores, rápido, fácil, también económico. Carolina, muchas gracias. Coma su pan nomás. Pero feliz. Queridos amigos, sigan junto a nosotros, porque tenemos productos tan buenos como este y, como saben ustedes, a los mejores precios.